Durante su intervención, el candidato de la gente para la gente dijo sentirse complacido por el respaldo de los aspirantes al Consejo del Centro Democrático y de la colectividad a quienes le solicitó su respaldo que le permita la puesta en marcha de las obras donde la gente las necesita. Es muy importante y más que el partido que es importantísimo, pues es partido de gobierno, es la presencia de seres humanos espectaculares, seres humanos con experiencia como John Harold Suárez, es alcalde de Duga dos veces, no en vano lo reeligieron, un gran alcalde, senador de la república, un líder del centro del valle, el representante Milton Algulo, el diputado Julio César García, personas que trabajan todo el tiempo en beneficio del progreso del Valle del Cauca. Hubo un acuerdo que tiene 12 puntos, pero digamos uno destaca temas de seguridad, deporte y educación, que igual están dentro de su programa de gobierno, incluidos con mucha importancia. Sí, claro, además son temas que John Harold Suárez, durante su desempeño como alcalde de Duga, avanzó la ciudad mucho en los dos temas. Para mí la experiencia de él, su conocimiento, su percepción del tema y sus buenas relaciones con el partido de gobierno del presidente Duque son vitales para avanzar en Tuluá en esos temas. ¿Garantía de inversión del gobierno nacional en nuestro municipio, doctor Yojero? Claro, primero porque tenemos la capacidad de presentar proyectos adecuados, técnicamente hechos, conocemos perfectamente la realidad de la ciudad de Tuluá, lo que requieren las personas que aquí vivimos, y sobre todo porque son congresistas, diputados, representantes y senadores del Partido Centro Democrático. Un énfasis, usted también en que un dicho que hay aquí en Tuluá, que de la carrilera para allá o de la carrilera para acá hay que empezar a dejarlo a un lado, porque todos somos tulueños. Claro, hay que superar esa diferenciación que no le hace bien al desarrollo de Tuluá. De la carrilera para allá son 76 barrios aproximadamente, donde vivimos más de 120 mil tulueños, donde también requerimos desarrollo, desarrollo en infraestructura, en programas, etc. Vino hoy un grupo muy importante de la galería y ellos vinieron porque dicen que hay un compromiso suyo de respetarlos, de mejorar este espacio de Tuluá. El gobierno de la gente para la gente se caracterizará por el respeto, por la sensatez, por facilitarle la vida a la gente que hace empresa en Tuluá. Y los comerciantes de la galería durante más de 105 años le han dado importancia al comercio de Tuluá, fueron motor del desarrollo de la ciudad. Y para ellos todo mi cariño, mi respeto y mi apoyo. Se respetará íntegramente los derechos de los comerciantes de la galería de Tuluá.